Y con mucho cariño, esta bonita canción de negro, cariño Sárdenas, un serrudo, y negra, ¿sabes? El cariño llega a la presidencia de los cariños, voy conmigo a Mateo, para poder recordarles de cariño y mensuales desde el año. ¡Ajá, hermanito! ¡Ajá, hermanito! ¡Ajá, hermanito! ¡Ajá, hermanito! ¡Qué difícil es vivir sin nadie! ¡Qué difícil es soportar tu volar! ¡Para ganar se combina este juego y se acalma este sueño y termina todo el regreso! ¡Nunca recibí unos buenos consejos de mis amigos que siempre me dijeron! ¡Nos sigamos! ¡Esta pasada no está! ¡Qué más da! ¡Vendrá los pesares! ¡Qué más da! ¡Vendrá los pesares! ¡Vendrá los pesares! ¡Vendrá las chicas! ¡Faltas! ¡Que se rompen el sol del regreso! ¡Y siempre en el corazón! ¡Con la música, perdón! ¡Esto sí, cariño! ¡Y seguimos gozando! ¡Gracias! 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 ¡Buena Valorito!